Hay muchas bronzas que quieren aparecer en esta serie de PentaKill Pero no saben hacerlo, no tienen manos Tranquilos todos Porque con Proguides podrás aprender a jugar como Dios Trinda manda Os dejo el enlace en la descripción y a ver si aparecéis algún día Bienvenidas, señores y señoras con PNA PentaKill En esta semana número 38 Se encuentran unas PentaKills muy raras pero muy bonitas Atención porque os van a molar, vamos con la semanita Y en el puesto número 5 nos encontramos a una Oriana Que va a poner la pelotita donde tiene que ponerla para Vamos ahí, triple kill, cuadra kill Y solamente queda Kaylin que vamos a ver lo que hace Porque yo no lo he entendido aún, que estás haciendo Kaylin Coge la piña o intenta escaparte No lo hace y le regala la PentaKill a Oriana Pero no le vamos a quitar el mérito porque lo hace genial Como protege a su colega Y va riendo, va riendo Y luego va a por la Kaylin que se podría haber escapado Yo creo, aunque estaba también un enemigo ahí en la línea de top Así que yo creo que no vio a esta Oriana PentaKill para Oriana Y en el puesto número 4 se encuentra un Vladimir Que atención porque se mete muy mal en la teamfighter Al final se consigue posicionar bastante bien Se cura una barbaridad Van a acabar primeramente con la vida esta Y es que intentaba escapar pero no Ahí se le lleva la kill Luego se queda el equipo azul vendido Se tira el charquito Se lleva uno Se lleva dos Madre mía como se cura este bicho Pero que le pasa a Rito Rito se enfrenta también a Warwick Que también se cura muchísimo Es una puta pelea Uno contra uno De a ver quien se cura más Y al final gana a Vladimir Nadie le puede ganar PentaKill para Vladimir Y vamos rápidamente al puesto número 3 Donde hay un Twitch Que no es que sea muy bueno Vale, mira, mira Es que no sé que se queda quieto ahí Dándole ahí a la pistolita Y consigue llevarse una triple No, una cuadra Porque también se muere Annie Con el veneno Se consigue flashear Y solamente queda Jhin ¿Y dónde vas a enfrentarte a esta Jhin? Que está roto Rata, Rata estás tonto ¿Al final qué? ¿Al final qué pasa? ¿Qué qué pasa? Que este maestro Jhin se tira Y el veneno acaba con la poca vida que le quedaba Jhin ¿Qué cojones ha pasado? ¡Menuda suerte! PentaKill para la rata Y este impuesto número 2 está ardiendo Gracias a este Bran Que tira primeramente una R bastante buena Que rebote en todos los enemigos Zack se tira Los acerca Todos sabrán Que empieza a explotar la pasiva ¡Mira la pasiva! ¡Mira la pasiva! ¡Madre mía! ¡Cuadra kill! Y solamente queda vivo este tanque Que es más tanque que yo que sé Pero acaba muriendo No hace falta ni el charco De fuego ¡Madre mía! ¡Mira la pasiva! ¡Qué bien tirada! Como lo hace Bran Él mismo me ha dicho Que no se había enterado De que se había hecho una penta Imagínate el percal Es que es que Mira, mira Mira, mira ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos ahí! Y el sapo El sapo que le ha vendido También Zack No se lo roba Así que PentaKill Para el ardiente ¡Bran! Y en el flamante número uno Se encuentra TwisterFuck En el increíble TwisterFight A ver que empieza Pillando primeramente Este Varus Que lo va a intentar Deletear Luego otro Que se acerca Es el señor Lee Sin El zack more Antes de que llegue ¡Madre mía! Los minions No dejan llegar a este Lee Sin Y llega Cho'Gard Pero atención Mira lo rápido Que baja ese Cho'Gard ¿Qué le pasa a este TwisterFight? Está muy roto Se baja un Cho'Gard Como si fuese una de Carrie En 2017 Solamente que la Shaya Tira muy bien la R Pero al final La E No la tira tan bien Y al final Acaba muriendo Ahí al lado Del muro de la base Increíble PentaKill Para este TwisterFucker ¡Felicidades! Y nada más chavales Espero que os haya gustado Este Esta semanita Y espero que me mandéis Vuestros mejores PentaKill Para salir En un nuevo episodio La semana que viene ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Ay! Si quieres participar En esta serie De PentaKills Manda tu PentaKill A ClickTroll Arroba STMClip.com De verdad Muchísimas gracias Por ver este vídeo Te dejo aquí abajo Un botón Para suscribirte Si no te suscribes No te vas a hacer Ningún PentaKill Nunca ¡Nunca! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego! Y en el puesto Número 1 El increíble TwisterFucker AD Que se tira Con la carta amarilla Pilla a esta Fiora Que no Fiora no No es Fiora Tío Que es puto Varus Joder ¿Cómo dice Fiora? ADEEL